En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos concede esta oportunidad para hacer una pausa en nuestras labores cotidianas. Esta oportunidad para escucharle con mayor atención y para vernos a nosotros mismos con ojos nuevos. Quizás con una mirada que se acerque un poco más a la manera como Él nos ve. Imploremos de corazón el auxilio del Espíritu Santo. Esa gracia del Espíritu, que fue tan poderosa en el corazón, en la mente y en las entrañas de la Santísima Virgen, quiere hacer también su obra en nosotros. Lo mismo que el Espíritu Santo engendró de las entrañas de María Santísima al Hijo de Dios, así también el Espíritu quiere hoy acompañar nuestra jornada. Ya su bendición se ha posado sobre nosotros desde el comienzo del día, pero ahora lo llamamos con mayor intensidad, pedimos su auxilio porque queremos que también en nosotros haya fruto. Dice la Escritura que Jesús es el fruto bendito del vientre de María. María es la que da a luz al Salvador. Pensamos, creemos que la intercesión de María Santísima también puede hacer que nuestra vida sea fecunda y que Cristo nazca y crezca y sea fuerte y grande en nuestras vidas. Por eso, nuevamente invocamos la intercesión de ella, pidiéndole que con su oración atraiga la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros tus pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Acerquémonos con confianza a nuestro Señor Jesucristo, el buen Pastor, aquel que dijo, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Es posible que algunas circunstancias de nuestra vida nos hagan sentir precisamente así, enfermos. Quizás por dificultades de salud, quizás por dificultades anímicas, quizás por tensiones en nuestro trabajo, quizás por dudas en la fe, quizás porque alguien que es muy importante para nosotros está pasándolo muy mal. Y por supuesto que si somos verdaderamente amigos, el dolor de las personas que tenemos cerca también tiene un impacto en nosotros. Por eso es importante saber que este médico divino, este Señor Jesucristo, no retiene, sino que concede su misericordia a aquellos que con humildad la piden. La Iglesia entera, llamada por el Papa, a sintonizar con la misericordia de Dios, nos acompaña cuando vamos a los pies de Cristo a decirle, necesitamos de ti. Y la verdad es que este día, hermanos queridos, este es un día para aprender de Cristo. Hoy lo queremos contemplar especialmente como el Divino Maestro, como aquel que tiene tanto para enseñarnos. Por el momento, seamos discípulos suyos aprendiendo a orar con las palabras que Él nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis amigos, es una alegría para este servidor y para nuestro convento de Santo Domingo recibirlos en este día. Esperamos que esta jornada no solamente sea provechosa, sino que también sea agradable. Yo pienso que nuestra vida está llena de tanto estrés, hay tantas presiones, que tener un día un poco distinto en otro ambiente ya es un regalo. Así que esperamos que realmente puedan disfrutar y también aprovechar este día. Nuestra primera reflexión, nuestra primera charla el día de hoy tiene que ver con Cristo como Maestro. Miramos al Señor Jesús como modelo de Maestros y lo que vamos a tratar en esta primera charla es lo que aparece en nuestro tablero. Es decir, vamos a comentar qué había, cómo se vivía la enseñanza, qué significaba pedagogía en la época de Cristo. Eso es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo, que es la parte más extensa, vamos a hablar sobre un tema que se comenta muy poco y que es muy interesante. Es muy interesante las dificultades que tenía la labor de Cristo como Maestro. Me estoy dirigiendo a un grupo dinámico de profesores y de profesoras que todos los días se están enfrentando dificultades. Y es muy interesante cuando experimentamos nuestras propias dificultades hacernos una pregunta. Bueno, ¿y Jesús el Señor qué hizo con las dificultades de su tiempo? Eso es lo que vamos a comentar en esta charla. Empecemos entonces por el tema de la enseñanza. ¿Quiénes enseñaban y qué se enseñaba en la época de Cristo? Y encontramos que básicamente lo que podemos llamar transmisión de conocimiento se daba en dos áreas muy claras de la sociedad de esa época. En primer lugar, está la transmisión de conocimiento que podemos llamar artesanal. Los oficios en aquella época eran prácticamente familiares o hereditarios. El hijo del sastre, pues aprendía también a hacer vestidos y se volvía confeccionista o sastre o como se le llame. El hijo del zapatero, el que sabía el oficio de las sandalias y todo ese tipo de cosas, pues aprendía el oficio del papá. En el caso de Jesús, la palabra a la que estamos acostumbrados es carpintero. El hijo del carpintero, así lo llaman en alguna ocasión. Es interesante ver que la palabra carpintero como tal no existía en el griego de la época. La palabra que se utiliza es tecné, que significa más bien artesano. Es decir, la persona que hace pequeñas labores manuales. Nuestro Señor Jesucristo, como dice la Biblia, creció en una población muy pequeña. Hoy prácticamente la llamaríamos un cacerío. Creo que no lo llamaríamos ni siquiera aldea o pueblo. Según algunos estimados, Nazaret debía tener a lo sumo unas 200 personas. Es decir, era un cacerío o una pequeña aldea. Teniendo en cuenta que José era artesano, debemos suponer que le tocaba hacer muchas tareas y no solamente el asunto de la madera, porque qué carpintero podría tener trabajo para una comunidad tan pequeña de sólo 200 personas. Eso quiere decir que, utilizando una palabra de nuestro vocabulario común en Colombia, José era un todero. Ese tipo de persona que cuando algo se daña, siempre la llamamos para que nos ayude a reparar. Esa persona que es el último recurso, pero a veces también el primer recurso cuando se trata de solucionar las pequeñas emergencias domésticas. De modo que, este José seguramente trabajaba con la madera, eso era parte de su oficio, pero José tenía que tener también muchos otros oficios. Las casas, por ejemplo, en la época del Señor Jesús, las casas en Nazaret eran prácticamente cuevas, eran excavaciones que se hacían en una piedra tipo sedimento, una piedra sedimentosa, y ahí se organizaba, en uno o dos espacios se organizaba la vida de la gente. O sea, no imaginemos casas, ni imaginemos un gran taller. La imaginación romántica, un poquito de los artistas, nos presenta a José en su taller, ¿no? Con un gran mesón y con herramientas. Lo que debía tener este hombre debía ser muy elemental. Y eso era lo que aprendía, en el caso de Jesús, eso era lo que aprendía el hijo del papá. Ahí había una transmisión de conocimiento. Hay que tener en cuenta que en Galilea había bastante producción en términos de agricultura, en términos de ganadería, sobre todo rebaños de ovejas y de cabras, y también en términos de pesca. El lago grande, que queda al norte de la Tierra Santa, es conocido como lago de Galilea, o también lago de Genezaret. La ciudad más importante de ese lago, que queda al norte de ese lago, se llama Tafarnaún. Es una ciudad en donde Cristo se estableció. Después de que él salió de Nazaret, de su pequeña aldea, fue bautizado por Juan el Bautista, estuvo en el desierto, y cuando salió del desierto, empezó su predicación. Finalmente se estableció en esa ciudad, que era la ciudad más importante, ya tenía un poco el aspecto de ciudad, aunque según los estándares nuestros, creo que lo llamaríamos más bien un pueblo. Lo principal en Tafarnaún, que era puerto en el lago de Galilea, era la pesca. Y por supuesto, el hacer las redes, el preparar el pescado, el secar el pescado, y el hecho mismo de pescar, pertenecían todos, como enseñanzas, eran todas enseñanzas, que tenían que ser transmitidas, llamémoslo así, de maestro a discípulo. Ese tipo de enseñanza se daba. Lo que quiero destacar, de esa clase de enseñanza, son dos cosas, que pueden ser interesantes, para nuestra labor docente. Primero, que el maestro enseña con su vida. En este tipo de oficios, no se trata tanto, de presentar muchas diapositivas, y de dar grandes explicaciones. Un pescador no le enseña a su hijo, o al aprendiz, no le enseña con un tratado, leas este libro, le voy a hacer un examen, sino que enseña con la práctica, enseña con la vida. Podemos decir, que el gran audiovisual, y me gusta mucho esta expresión, el gran audiovisual, de aquellos maestros, eran ellos mismos. Por eso, enseñaban con la vida. Yo creo que esto es, esto es muy interesante. Y lo segundo es, que esa enseñanza, esa transmisión de conocimiento, en realidad, no terminaba nunca. Porque, siempre, el maestro, pensemos en el caso del pescador, pensemos en el caso del pastor, es una persona, que sigue aprendiendo, y es una persona, que sigue comunicando. Un pescador, está siempre abierto, a encontrar nuevas técnicas, porque vive de eso, y cuanto más pescado, consiga mejor. Entonces, las dos cosas, que quiero destacar, de la enseñanza, de los artesanos, son, la proximidad, entre el maestro, y el discípulo, que significa, enseñar con la vida. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, la formación permanente. El maestro, que nunca deja de ser discípulo. El maestro, que siempre está aprendiendo. Eso, en cuanto a la enseñanza, tipo, artesano. Los otros, que enseñaban, en aquel ambiente, donde ciertamente, no abundaba la riqueza, es decir, donde había siempre necesidad, los otros, que también enseñaban, eran los rabinos, pero, la palabra, rabino, pues, viene del, hebreo, rabí, que significa, precisamente, maestro. Era más común, en aquella época, utilizar la palabra, escriba. Los escribas, ¿quiénes eran? Los escribas, eran, aquellas personas, que tenían la capacidad, de leer y escribir. Como un, porcentaje, inmenso, de nuestra población, actual, sabe leer y escribir, se nos puede olvidar, que en la época de Jesús, ese era todo un privilegio. Los cálculos, varían. Algunas personas, dicen, que sólo un 1% de la población, sabía leer. Otros dicen, que el porcentaje, podía subir, tal vez, hasta el 5%. Eso quiere decir, que en un lugar, como Nazaret, una persona, que supiera leer, era realmente única. O sea, si de 200 personas, tú buscas, el 5%, quiere decir, que en Nazaret, habría, 7, 8, o 10 personas, que supieran leer. Eso era todo lo que había. Todos los demás, estaban firmemente, implantados, en una cultura, completamente oral. No sabían leer. Entonces, los escribas, eran los que, aprendían a leer, y como su nombre lo indica, a escribir. Por eso se llamaban así. En muchas culturas, los escribas, tuvieron, un lugar de privilegio, porque eran los guardianes del saber. A esto alude también Jesucristo. Ellos eran los guardianes del saber. Así, por ejemplo, en Egipto, la casta sacerdotal, se confundía con la casta de los escribas. Eran ellos, los que hasta cierto punto, manejaban el poder en Egipto. Casi más que el faraón. Porque eran ellos, los que, desde el punto de vista de la religión, le decían al faraón, cómo tenía que comportarse, y qué derechos, y deberes tenía. Así que, los escribas eran muy importantes. ¿Fue Cristo un escriba? No. ¿Sabía Cristo leer y escribir? Sí. ¿En dónde consta que Cristo sabía leer? Consta en el capítulo cuarto del Evangelio según San Lucas. Se nos dice en ese capítulo, que entró a la sinagoga, según su costumbre, dice el texto, y pidiendo, tomando el rollo del profeta Isaías, leyó un pasaje, un pasaje muy hermoso, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para llevar la buena noticia a los pobres. Eso lo leyó Cristo. También en el pasaje de la mujer samaritana, aparece el verbo grafén, que puede significar escribir, o que puede significar dibujar. Es el pasaje de la mujer adúltera, en el capítulo ocho de San Juan. Y ahí dice que cuando Jesús está con la, le plantean el problema de si hay que apedrear o no apedrear a esta mujer, según mandaba Moisés, Jesús estaba escribiendo, pero ahí se utiliza el verbo grafén, de donde viene gráfica, grafo, graficar. Jesús estaba dibujando o escribiendo en la arena. En todo caso, sabemos sobre todo por el pasaje de Lucas, que Cristo pertenecía a ese porcentaje relativamente pequeño, los que sabían leer y escribir. La mayor parte de los que aprendían a leer y escribir, lo hacían por una razón religiosa, para acercarse a las escrituras. Otros, en cambio, necesitaban esta habilidad, para manejar sus negocios, o para servir lo que hoy llamaríamos de contadores. Así, por ejemplo, los publicanos, que eran la gente que recogía impuestos para el Imperio Romano, obviamente necesitaban saber leer y escribir. Pero el principal interés, esta es una cultura muy marcada por la religión, el principal interés de los que sabían leer y escribir, era acercarse a las escrituras, poder leerlas correctamente. Cosa que no era tan sencilla, y permítanme un dato curioso, no era tan sencillo el tema de leer, porque en el hebreo de la época, no se ponían las vocales, sino únicamente las consonantes. Y además, las palabras, tampoco se separaban por espacios, ni había propiamente signos de puntuación. Entonces, toma una frase, y hace el intento de escribir sólo las consonantes, y escribirlas completamente seguidas. Por ejemplo, si yo digo, toma una frase y escríbela, ¿eso en qué queda convertido? Vamos a ponerlo aquí en este pequeño espacio, ¿en qué queda convertido? T, ¿cierto? Toma una frase, ¿cierto? Y, suponiendo que esa sea una consonante, que en eso es discusión, imagínate lo que es encontrarte con esa serie de letras en lengua castellana, quizá ver qué dice, toma una frase y escríbela. Uno tiene que recordar, o tiene que imaginar, o tiene que ir poniendo las vocales, era un ejercicio difícil. Así se escribía el hebreo, el hebreo se escribía sin vocales, muy difícil, muy difícil de leer. O sea que los escribas tenían que familiarizarse muchísimo con los textos, hasta casi saberlos de memoria. Porque si tú no sabes de qué se está hablando y te encuentras con ese jeroglífico, tú no logras hacer ningún sentido con esas palabras. Bueno, los escribas estudiaban la ley desde lo más elemental, que es leerla, hasta lo más complejo, que es interpretar casos difíciles durante años y años y años. Lo típico era que un escriba solamente empezaba a enseñar cuando llegaba a eso de los 40 años de edad. Si tú haces cuenta desde qué edad está la persona estudiando, debemos suponer que el nivel intelectual de los escribas equivalía aproximadamente a una persona que hoy tuviera un postdoctorado en un determinado campo del saber. Eran gente que no había hecho otra cosa en la vida que estudiar y estudiar y estudiar. No solamente estudiaban la escritura, estudiaban también las líneas de interpretación de la misma escritura. Entonces, había escuelas de interpretación que, como debe entenderse este pasaje bíblico, había escuelas de interpretación y los escribas tenían que desarrollar extraordinariamente la memoria para poder asimilar todo ese conocimiento. Pero en toda esa nube de saber también se perdían. Podemos decir que los escribas de la época de Cristo, aunque eran personas que llevaban muchísimos años metidos en los textos, eran personas que simplemente coleccionaban opiniones. Ojo con esto. Los escribas se habían vuelto, no es que esa fuera la intención original, pero se habían vuelto coleccionistas de opiniones. ¿Por qué lo subrayo? Porque los coleccionistas de opiniones no tienen autoridad frente a los discípulos. Cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo, bueno, ¿se puede uno o no se puede separar de la esposa? Y que era una pregunta muy candente en época de Cristo. Y resulta que la respuesta que da una escriba es, bueno, este dice esto, este otro dice esto, el de más allá dice esto, y este otro dice esto otro. Pero, ¿y con qué me quedo? Entonces, podemos decir que los rabinos, los escribas de la época, habían renunciado, habían renunciado a buscar y a presentar la verdad. la verdad había desaparecido del horizonte de los escribas. Y cuando en un maestro desaparece el horizonte de la verdad, desaparece también el horizonte de la autoridad. Eso pasa también en nuestra iglesia. Quizás algunos de ustedes hayan tenido la mala experiencia de ir a confesarse con un sacerdote y el sacerdote dice, eso no es pecado, eso es normal. Te confiesas con otro y dice, siquiera se confesó porque si no esta noche se iba para el infierno. Cuando la iglesia, porque la iglesia dice San Juan 23 es madre y maestra, cuando la iglesia está enseñando una cosa en el catecismo, otra cosa en clase de religión, otra cosa el confesor y otra cosa un amigo cura que yo tengo, finalmente la iglesia pierde autoridad. Eso les pasaba a los escribas. Vivían ensarzados en discusiones entre ellos y ellos no eran verdaderos maestros, eran coleccionistas de opiniones. En ellos brillaba hasta cierto punto la erudición, pero no el conocimiento. Por favor, atención a esa diferencia, muy importante para nosotros los que estamos en docencia, mis amigos. Una cosa es erudición y otra cosa es conocimiento. son dos cosas diferentes. Erudición es la acumulación de información y cuando una persona tiene una acumulación de información es buena para dar hartas opiniones. ¿Cuál es el gran coleccionista de opiniones de nuestra época? El más grande coleccionista de nuestra época se llama Internet. con la característica de que la mayor parte de la información que la gente se encuentra es contraria a lo que un análisis más profundo muestra como verdadero y como bueno. Entonces, tú tomas, por ejemplo, consumo de marihuana y te encuentras opiniones sobre el consumo de marihuana algunos dirán es recreativo es medicinal es sano es inspirador ayuda a bajar la tensión mejora la imaginación mejor dicho ¿qué pasa que no estamos aquí fumando marihuana sino perdiendo el tiempo en un salón? Otros pocos otros poquitos dicen un momento especialmente en el cerebro en formación es decir el cerebro de los jóvenes y el cerebro de los niños la marihuana causa daños permanentes daños permanentes ¿desde qué edad se está empezando a consumir marihuana en los Estados Unidos? concretamente en el estado de Colorado que fue el primero que aprobó el consumo supuestamente recreacional de la marihuana pues se está consumiendo desde los 8 años de edad y quizás antes entonces los daños van a ser salvajes pero internet ¿qué es? internet no es un maestro internet es un coleccionista de opiniones y eso será en los escribas nosotros debemos preguntarnos si en nuestra labor docente inculcamos en nuestros estudiantes el deseo de llegar al fondo a la verdad de las cosas o si nosotros estamos haciendo el papel un poquito de los escribas que es simplemente decirle a la gente pues hay esto hay esto lo demás allá lo demás acá y lo último usted verá realmente es importante plantear que hay distintas opiniones pero hay que dar también criterio cuando una persona solo da opiniones y no da criterio pierde autoridad ustedes recordarán que en los evangelios se nos dice de Jesucristo que la gente se admiraba de él porque enseñaba con autoridad y una parte de la autoridad por supuesto es lo que ya dijimos de los artesanos la vida de Cristo irradiaba una coherencia que era fascinante pero además de la coherencia acuérdate que la autoridad tiene que ver con la capacidad de mostrar los criterios que apuntan a la verdad eso es iluminar verdaderamente el entendimiento dar criterios y esto vale para todas las ramas del conocimiento por supuesto que el ambiente en el que estamos hablando aquí es un ambiente religioso que era lo que primaba en la época de Cristo pero esto vale para todo pensemos por ejemplo en términos de arte pensemos en términos de historia en términos de geografía les quiero dar algunos ejemplos de estas áreas de conocimiento porque creo que nos ayudan a conectar esta charla con el quehacer cotidiano de algunos de ustedes pensemos en el caso de la historia para muchas personas cuando se habla de inquisición de inmediato se piensa en una gran cantidad de torturadores depravados y sádicos del clero católico que parecían no saciarse nunca causándole horrible dolor y daño especialmente a las personas más indefensas se cebaban sobre todo con las mujeres torturándolas eran sádicos bueno toda esa idea si usted le pregunta por ejemplo un estudiante en que año fue quemado Galileo o en que siglo fue quemado Galileo probablemente la persona pues acierte y diga en el siglo XVII con el único problema de que Galileo nunca fue quemado pero la gente vive de esas mentiras la gente vive de la idea de que han sucedido muchas cosas que no han sucedido en cambio cuantos de nuestros estudiantes cuantas personas en la opinión pública de nuestra época tienen suficiente claridad sobre un hecho y es que la inquisición católica ciertamente cometió errores y excesos pero las víctimas de la inquisición católica son muchísimo menores en número que las víctimas de la inquisición protestante ah es que había inquisición protestante claro que había inquisición protestante pero no tenía un proceso judicial como existía en la iglesia católica proceso que por lo menos quería evitar los excesos lo que existía en el mundo protestante era prácticamente linchamiento y el linchamiento que ese llevaba a quemar en la hoguera a muchas personas el linchamiento sucedió durante siglos en Escocia en Inglaterra en Canadá en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo protestante eso no lo sabe mucha gente entonces si tú eres profesor de historia si tienes que hablar de historia universal no te estoy pidiendo que maquilles o que tapes los errores que pudieron cometer algunos católicos por supuesto que no te voy a pedir eso sería deshonesto pero si te voy a pedir que hagas una presentación equilibrada muestra muestra entonces cuáles son las muertes que ha producido el fundamentalismo islámico que ha producido el fundamentalismo protestante que ha producido el fundamentalismo ateo se cree que quizás la persona el ser humano que de una manera directa ha tenido que ver con el asesinato de más seres humanos no es Hitler a Hitler habría que asignarle unos 12 millones de muertos todo indica que la persona que ha causado mayor número de muertes es José Stalin cerca de 50 millones de personas un número que resulta casi imposible de meter en nuestra cabeza es el número de muertos de Stalin entonces cuando continuamente se están reciclando las mismas cosas sobre la iglesia que la inquisición y que Galileo casi siempre exagerado desfigurado mentiroso si tú eres profesor de historia por Dios tienes ahí un deber eso es llevar criterio eso es mostrar criterio otro ejemplo interesante es el que tiene que ver con la geografía la gran mayoría de nosotros por lo menos los de mi época ciertamente yo estudié el siglo pasado la gran mayoría de nosotros crecimos viendo un mapa en el cual por ejemplo un país como Canadá o esta isla llamada Groenlandia se ve gigantesca pero eso es debido a una proyección una proyección del globo que es una esfera sobre el plano esa proyección esa proyección típica que tiene su nombre técnico en que consiste la voy a explicar de esta manera imagínate una bola de alambre donde los alambres corresponden a los paralelos y a los meridianos esa es la bola de alambre esa es la tierra en el centro de esa bola de alambre pones una vela una luz y esa bola de alambre tú la pegas a un papel lo que queda en el papel es la proyección típica de los mapas que nosotros hemos visto y por qué te estoy contando esto porque en ese mapa todo lo que queda al norte se ve gigante se ve grandísimo se ve importantísimo y eso es un engaño porque si tú miras luego en el globo te das cuenta que Groenlandia ciertamente es grande pero no es tan grande Canadá es grande pero no es tan grande Inglaterra te resulta diminuta Islandia te resulta pequeñita en la proyección esa de la luz en el centro y el plano Islandia queda casi del tamaño de Venezuela y resulta que en la realidad Islandia es diminuta esa es una mentira nos enseñan desde chiquitos nos enseñan a ver el norte como grande como gigante además es lo que está arriba y resulta una cosa que desde que somos pequeños hay un reflejo no es un reflejo porque no es algo natural pero es una reacción es un hábito mental que le hace ver a uno como más fuerte lo que está más arriba la razón es perfectamente lógica si nos ubicamos en el tamaño de un pequeño niño un pequeño niño quien ve como grande y como fuerte y que está arriba de arriba me viene el alimento de arriba me viene la caricia de arriba me viene la protección de arriba me viene todo y por supuesto los que son más altos que yo son normalmente más fuertes entonces si nos enseñan durante años y años en que el norte es más grande y si uno tiene metida en la cabeza todo el tiempo que lo que está arriba es más fuerte quiere decir que nosotros crecemos literalmente crecemos pensando que todo lo que sea el norte es grande y fuerte grande y fuerte más fuerte que yo es interesante quizás no vamos a cambiar todos los libros de geografía simplemente por esta charla pero es interesante muy interesante descubrir uno este tipo de cosas y transmitírsela a los estudiantes esto es darles criterio esto es darles criterio a ellos hablemos de arte ustedes se dan cuenta que hay muchos festivales por ejemplo de cine muchos festivales de cine algunos de ellos son muy famosos muchos festivales en muchas partes del mundo y yo venía observando por supuesto uno no deja de ser sacerdote entonces uno está atento a las noticias lo que va pasando y como impacta eso la fe de la gente por lo menos ese es el caso mío yo vivo muy atento a esa clase de cosas y bien resulta que yo venía observando que de unos años para acá prácticamente todas las películas que son premiadas digamos en canes o en el festival de viña del mar en riña del mar es canción festivales de cine pero también con la música pasa lo mismo una serie de cosas tan extrañas es decir casi siempre resultan premiadas películas con adulterios con transexuales con historias de lesbianas con historias de promiscuidad con matrimonios y llega uno y dice oye y es que no hay nadie que haga otra clase de cine ese es el único cine que se hace o sea todas las películas que presentan por ejemplo una familia natural papá mamá hijos esas películas no existen o son tan malas tan malas que no merecen ganar ningún premio pues resulta que si tú te pones a investigar quiénes son los que manejan esos premios entonces descubres también cuáles son sus intereses y descubres cuál es su afiliación cuál es su llamémoslo así su agenda una gran cantidad de personas estrechamente ligadas con el lobby internacional LGBT están metidas en el tema del cine entonces ellos no van a premiar una película y a veces las hay muy buenas no van a premiar en general hay excepciones pero en general no van a premiar una película que cuenta el heroísmo de los cristianos en los primeros tiempos no 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 eso es religión eso es darle fuerza a la iglesia católica eso no viene otra película amor apasionado de dos mujeres que fueron rechazadas por sus familias pero lucharon por su amor y finalmente lograron casarse y fueron felices y la película acaba con un besote entre esas dos mujeres ah así es arte que arte tan bello como logran plantear las cosas que belleza eso hay que decirlo en clase eso es salirnos del esquema de coleccionar opiniones ustedes queridos maestros ustedes no deben ser coleccionistas de opiniones ustedes deben ser personas que tienen por supuesto una gran información que son capaces de transmitir una gran información pero que son capaces de dar criterio te he dado un ejemplo de historia un ejemplo de geografía un ejemplo de arte pero lo mismo vale para muchas otras cosas tendríamos que demorarnos mucho si buscamos pero en otras ocasiones he dado ejemplos parecidos digamos de la matemática o ejemplos de la física son cosas interesantes si ustedes buscan hay un matemático colombiano que se llama Carlos Puente él es profesor me gustaría para los que sean curiosos me gustaría que tomaran nota de ese nombre Carlos Puente matemático colombiano que es profesor hace muchos años en una universidad en California este hombre es tan interesante porque entre otras cosas él ha hecho una serie de desarrollos matemáticos que son completamente originales mostrando por ejemplo que significa la entrada del caos en la vida humana ustedes saben o probablemente han oído que en matemáticas hay una cosa que se llama teoría del caos la teoría del caos básicamente tuvo su origen en el estudio de las turbulencias cuando un líquido está fluyendo a bajas velocidades el líquido fluye de una manera que se llama laminar y no se producen rizos en la superficie piense usted por ejemplo en que si tenemos aquí un tubo en forma de U con una pendiente muy baja y echamos una pequeña corriente de agua lo que podemos esperar es que el agua simplemente fluye pero con un poquito que aumente el flujo se empiezan a formar como trenzas en el agua se empiezan a formar turbulencias el estudio de eso que es como tan difícil de analizar el estudio de esas turbulencias porque se producen esos remolinos es el origen remoto de lo que llamamos la teoría del caos lo mismo sucede por ejemplo con el humo ustedes ven que en un ambiente de absoluta tranquilidad y con muy poco humo que salga de una vela el humo asciende verticalmente pero un poquitico más de calor un poquito más de humo y se empiezan a formar figuras ¿por qué se forman esas figuras? ¿qué estructuras tienen? ¿por qué parecen tan estables? eso lo estudia la teoría del caos bueno este señor es especialista en eso él es especialista en hidrología es decir el estudio matemático y físico del flujo de agua y a partir de ahí él entró a estudiar temas del caos ¿qué es lo que produce el caos? y luego porque es católico convencido él se puso a analizar qué es lo que trae el caos en la vida humana porque él se dio cuenta que el pecado es como una turbulencia que el pecado lo que produce dentro de ti es como un caos precisamente pensemos en una persona que admite el pecado en su vida por ejemplo una persona tiene su matrimonio matrimonio sano matrimonio hermoso matrimonio feliz pero resulta que esta persona admite el pecado en su vida admite un pecadillo algo que no le parece demasiado grave a él por ejemplo hoy es tan común pero tan común el consumo de pornografía que él no le ve nada de particular teniendo su esposo teniendo sus hijos lo ve como una actividad recreativa ver un poco de pornografía un poco por distraerse un poco por excitarse incluso se dice mentiras entonces dice bueno pues quizás esto me ayuda a ser más despierto con mi esposo porque uno se dice mentiras uno fácilmente se engaña y entonces él empieza con el tema de la pornografía el día que la esposa se da cuenta de eso y no le llama la atención lo de la pornografía él intenta convencerla no es que esto le da cierto picante le da cierto interés a nuestra relación íntima y trata de ponerla a ver por ahí unas películas porno para ver si ella también se excita y ella no le encuentra mucha gracia a eso y como mujer inteligente se da cuenta de un problema que pronto va a suceder y es que por supuesto todas esas actrices tienen que mantener unos cuerpos voluptuosos que ya no son el cuerpo que ella tiene entonces ella se da cuenta que cuanta más pornografía mire el esposo más va a desear ese tipo de belleza artificial y menos la va a desear a ella y ella como mujer casada quiere ser deseada a ella no que el esposo desee a esas viejas perras que salen ahí en esas películas ella quiere es que la desee a ella entonces esta no está de acuerdo con la pornografía pero mientras tanto el esposo fíjese como esto va creciendo mientras tanto el esposo tiene la cabeza cada vez más llena de pornografía y cada vez él considera que la verdadera felicidad está en ejercitar todas esas posturas y todos esos juegos y todas esas cosas pero resulta que como la esposa no va dos horas al gimnasio como las actrices esas del cine porno entonces todas esas posturas en que trata acomodarle al esposo para que ahí vamos a tener pues el placer del siglo ella no da para todos esos estiramientos torceduras y posturas incómodas y entonces en que termina eso pues no termina el problema es que no termina porque esto se va agrandando eso es lo que estudia Carlos Puente en su tema del caos esto se va agrandando entonces resulta que este este hombre empieza a sentirse insatisfecho yo como hombre tengo derecho a satisfacerme mi derecho yo tengo mi esposa yo tengo derecho a satisfacerme pero satisfacerme significa que la mira como una esclava o como una muñeca de plástico que tiene que responder a lo que él ha visto en toda su porquería que ha visto eso es lo que significa satisfacerme entonces a que conclusión llega él bueno si esta no me entiende y no me satisface y yo como hombre tengo tantos derechos que tengo que hacer tengo que buscar otra que si sea atlética que si haga las dos horas de gimnasio y que no tenga tanto tantos pudores remigos y mojicaterías como esa esposa que prácticamente lo único que permite es que engendremos hijos entonces con esa esposa no se pudo más quiere decir que yo tengo mis derechos bueno y ya no sigamos más esta historia en donde acaba eso infidelidad odio ruptura se despedaza una familia y todo por donde empezó empieza de una manera muy sencilla un poco recreativa por ver unas imágenes por distraerme mira donde termina la distracción entonces porque le cito a este amigo tengo el gusto de conocerlo personalmente a Carlos Puente ustedes pueden acceder a muchos de sus materiales por internet tiene materiales publicados en inglés y en español sobre estos temas se necesita un poco de preparación matemática no son elementales pero tampoco son inaccesibles vale la pena leer a un hombre como estos ese hombre desde la matemática hace unos análisis interesantísimos de como se arruina la vida humana yo digo que alegría sería tener un maestro de matemáticas que pudiera dar este tipo de conexiones a los estudiantes que les pudiera mostrar a los estudiantes mire dése cuenta como esto tiene una repercusión en su vida eso es muy interesante porque lo que mucha gente está acostumbrado es que el profesor más ateo del colegio no sé cómo sea aquí porque yo no los conozco a nadie a duras penas más o menos identifico a esta señora y esta señorita más o menos estamos acostumbrados a que en el colegio los profesores más incrédulos son el de física el de ciencia el de matemáticas el de informática que interesante encontrar un profesor de matemáticas como este hombre que no tiene ningún problema en terminar su clase salir para su casa pero hace una pequeña escala para visitar al santísimo esos son profesores que están dando una diferencia que están marcando una diferencia bueno vienen otras dos preguntas para ir cerrando este primer tema vienen otras dos preguntas ¿Cristo fue escriba? no no fue escriba en primer lugar lo sabemos porque la escuela de los escribas era una escuela de años y años y años eso ya dijimos que abarcaba prácticamente 20 años de formación y eran 20 años en donde el discípulo estaba con el maestro uno de los maestros más famosos de la época es recordado por su nombre propio se llamaba Gamaliel Gamaliel era miembro del senado de los judíos llamado el Sanedrín Gamaliel era miembro del senado y era bien conocido y era bien apreciado Gamaliel Gamaliel fue el que habló una vez en el Sanedrín y dijo mire dejemos de perseguir a esta gente refiriéndose a los cristianos si esto que ellos están haciendo viene de Dios no lo vamos a poder parar si viene únicamente de los hombres ustedes se darán cuenta que esto se acaba como por sí solo de manera que Gamaliel fue un maestro muy importante de la época cuál es el discípulo más famoso de Gamaliel alguien se acuerda el discípulo súper famoso Pablo excelente que pesar que no prometí premio para esta segunda pregunta pero Pablo fue Pablo fue el gran discípulo de Gamaliel Gamaliel era maestro era escriba en la secta en la línea de la secta de los fariseos Jesús no fue escriba Jesús no fue un coleccionista de opiniones Jesús conocía la sagrada escritura Jesús conocía de las tradiciones de su pueblo pero no era esclavo de ellas y sobre todo la principal fuente de la enseñanza de Cristo indudablemente está en la oración en la unión con el Padre pregunta ¿tuvo Jesús algún discípulo que fuera escriba? respuesta sí uno de ellos fue escriba y ahora sí voy a ofrecer premio ya hay un premio que se ganó allá nuestro querido hermano pero voy a ofrecer un premio ¿quién se acuerda del discípulo de Cristo que fue escriba? el que acierte gana un premio el que hable y no acierte paga doble cuota paga doble cuota va uno que paga ¿sí? Mateo tampoco ¿cuándo? tampoco llevan tres y son doce Bartolomé ese sí ese sí vamos a vamos a dejarlo vamos a dejarlo así hagámonos pasitos hagámonos pasitos y digamos así efectivamente Bartolomé Bartolomé era propiamente el apellido Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomeo de Ptolomeo Bartolomé era el apellido como que a uno le dijeran hola Medina hola Sánchez bueno el apellido de él era Bartolomé pero así lo conocemos mucho el nombre propio de él era Natanael él se llamaba Natanael apellido Bartolomé y Natanael era escriba en el capítulo primero del Evangelio según San Juan nos encontramos que Jesús le dice a Bartolomé o sea Natanael le dice cuando estabas debajo de la higuera te vi porque los escribas solían enseñar pues no había salones de clase debajo de un árbol a la sombra de un árbol ahí se reunían por años y años quiero comentarles un último detalle para terminar sobre esto de los escribas y cerrar este capítulo de la enseñanza tradicional en tiempos de Cristo quiero contarles algo muy bello los escribas que eran los que transmitían la palabra de Dios tenían esta costumbre una especie de ley no escrita tenían la costumbre de ofrecer toda su enseñanza gratuitamente a mi me parece muy noble esto ciertamente los escribas perdieron su camino y se volvieron enemigos de Cristo y en ese sentido pues es una tristeza recordar lo que lo que ellos hacían pero como cosa noble de su parte ellos no cobraban su enseñanza porque ellos decían que por la palabra de Dios no se podía realmente cobrar ellos recogían donaciones y de eso vivían porque muchos de estos escribas no tenían otro oficio lo único que habían hecho en la vida era estudiar y luego enseñar pero tenían esposa y tenían hijos y ellos eran sostenidos por la comunidad a base de donaciones porque entregaban su vida completamente a la palabra de Dios bueno eso nos da una primera idea yo creo que esto nos da contexto nos da contexto para ver como era la situación en tiempos de Cristo como se transmitía el conocimiento y para ver también que será nuestra siguiente charla cuáles fueron las dificultades principales con las que se encontraron estos escribas que ciertamente fueron muchas pero de eso ya comentaremos en nuestra siguiente reunión gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los hijos de los hijos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo